La Calavera A todas las mujeres en esta fiesta Pongan la pierna derecha adelante Pongan la pierna izquierda también Relanzo tuve el baño en su lado La Calavera A todas las mujeres en esta fiesta Pongan la pierna derecha adelante Pongan la pierna izquierda también Relanzo tuve el baño en su lado Pongan la pierna derecha Pongan la pierna derecha Pongan la pierna derecha Gracias por ver el video.